¿Qué tal? Muy buenas. Hoy vamos a ver cómo cambiar algunas configuraciones de nuestro modem Hitron. El mismo es el que provee nuestro, en este caso, nuestro proveedor de internet, nuestro ISP. En mi caso es Shigarret, pero va a funcionar para cualquier proveedor de internet. Primero que nada, debemos saber cuál es nuestro IP que tiene configurado el modem, que va a ser nuestra puerta de enlace. Para saber eso hay varias formas. Quizá la más fácil sea entrar acá, abrir configuración de internet sobre la ventana del iconito del Wi-Fi, acá abajo en la barra de tareas, y venir acá a propiedades. Esta yo ya estoy conectado. Venir a propiedades y aquí dentro, al final de todo, vamos a ver nuestra IP. Y siempre, si está configurado por defecto, el número que tenemos que sacar acá es el 1, en este caso 192, 168, 1. Yo tengo la 15, pero el 1 va a ser la IP de nuestro modem. Acá lo voy a pegar, pero más rápido. Pego la IP y este es el mensaje de bienvenida que nos da. Acá para colocar la contraseña, tenemos que colocar el usuario y contraseña, el usuario es QsAdmin y la contraseña es Password. Después la voy a dejar en los comentarios. Vendría a ser algo así. Ese es el usuario. Y esa es la contraseña. Eso es por defecto si nuestro proveedor de internet la dejó por defecto. En el primer menú que vamos a dar el mensaje de bienvenida es la información general del equipo, el modelo. Este es GNV285, número de serie y demás. Luego, si vamos al próximo menú, que dice básico. Esto es importante que no lo toquen, excepto que lo necesiten. ¿Qué hace la opción esta que dice básico? Si yo lo deshabilito, va a dejar de cumplir funciones como modem router. Va a pasar a modo puente o modo bridge. Entonces, si lo desactivo, esta opción, el equipo no me va a dar de HCP ni demás. No me va a hacer una red privada como lo está haciendo ahora, sino que va a actuar como puente. ¿Para qué se usa esta opción? Solamente úsenla si van a tener un router de otra marca. Entonces, ahí sí es recomendable. Si yo, por ejemplo, voy a poner un router TP-Link o de cualquier marca, ahí sí desactivo esta opción, le voy a aplicar y el modem de Hitron va a pasar a cumplir la función de puente. Lo que va a hacer es, va a convertir, en este caso, el coaxil a Ethernet. Y ahí voy a conectar en la salida del puerto LAN mi modem. Y ese modem en el WAN de mi router va a recibir la IP pública. Y luego mi router tendrá la configuración de la IP privada. ¿Qué otra cosa podemos tocar? O sea, en resumen, esto no se toca, excepto que lo necesité para conectar otro router. Si nos vamos a WAN LAN, que es la próxima opción, nos va a dejar hacer algunas configuraciones. Por ejemplo, en este caso, dirección WAN no se puede tocar, porque es la IP pública que me asigna mi router de internet. Lo que puedo llegar a cambiar es mi red LAN. No es necesario, no tiene por qué cambiarse, pero si por algo llego a tener que cambiar el rango o alguna cuestión así, porque ya tengo una red, puedo acá cambiar la máscara y mi rango de IP. Y obviamente el de HCP que esté en el mismo rango. A ver, vamos a ver acá, ¿qué otra cosita? Ah, lo que vamos a ver acá, bueno, acá hay para hacer algún ping, para hacer alguna prueba, no se usa mucho. Si queremos guardar la configuración del equipo, pero bueno, son configuraciones simples. Esto sí creo que acá se va a poder tocar algo de los DNS. Muchas veces nuestro proveedor de internet nos da unos DNS que lo administran ellos y no siempre son del todo buenos, no siempre tienen la mejor conexión. Entonces, por ahí uno al navegar nota que es lento, que tarda en resolverse la petición cuando uno escribe algo, y eso puede verse a los DNS. Yo en este caso estoy usando los DNS de Google. Entonces, si yo acá no lo tildo, me va seguramente a asignar uno en mi rango de IP pública, que me lo va a dar mi proveedor de internet. Si acá pongo 888, que es el de Google, va bien. Y bueno, después acá tiene otras opciones de cortafuegos, control parental y demás, pero me parece que es un equipo muy básico para utilizar este tipo de cuestiones. No sé si funcionará bien, no lo recomiendo. Y acá ahora sí vamos a la parte interesante, es a la red inalámbrica. Por defecto, nuestro equipo viene con un SSID, que es el nombre de la red, cuando uno escanea el Wi-Fi. Por defecto es algo de Hitron, el número serio, un número raro, y la contraseña es más rara, todavía más difícil, difícil de acordarse. Entonces, cuando uno quiere conectar un dispositivo nuevo, tiene que acordarse, buscar un papelito donde lo anotó. Se pueden hacer dos cosas, cambiar el nombre de la red. En este caso yo le puse, como es el canal, YouTube, IT. Y también se puede, bueno, acá se puede llegar a tocar algo de la norma del Wi-Fi. Si lo dejamos con la mayor cantidad de normas, va a ser que los dispositivos se conecten a la mejor norma que acepta. El ancho del canal, esto no lo recomiendo tocar, está bien automático. Y si por algo quisiéramos apagar nuestra red Wi-Fi, la apagamos desde acá. Le damos a desactivar y le damos a aplicar. En este caso no voy a tocar nada porque si no me voy a quedar sin Wi-Fi. Entonces, paso uno sería cambiar el nombre de nuestro SSID, que es el nombre de nuestra red Wi-Fi. Y paso dos sería cambiar nuestra contraseña. Esto lo hacemos en el portal acá, dice que dice seguridad. La contraseña, el tipo de encriptación, no tiene WPA2. Ah, sí, perdón, WPA2. Es recomendable esta en automático. Y acá, colocar una contraseña mayúscula, minúscula y que no sea demasiado corta. Obviamente es importante que no sea algo tan obvio. Una vez que cambiamos nuestra contraseña y el nombre de la red que veíamos recién acá en el básico, le vamos a aplicar. Esto va a hacer que el modem se reinicie y cambie a nuestro nuevo nombre de red y nuestra nueva contraseña. Cualquier duda o consulta que tengan la pueden dejar en los comentarios. Voy a dejar en los comentarios también en la descripción del video el usuario y contraseña. Y alguna que otra descripción de lo que vimos recién para cualquier duda que tengan. Muchas gracias por ver. Y bueno, no se olviden también de un me gusta y suscribirse si les resultó interesante, que ayuda mucho. Gracias. Gracias.